Y tú no tienes la culpa de que no pueda vivir sin sus besos Y al mirarle me quedé sin aliento y que muera por hacerle el amor Y tú no tienes la culpa de que sea el cielo de mi universo Y si tus brazos no me siento tu dueña es porque yo vivo en mi corazón Le damos la bienvenida a los chicos de Banda Express que hoy nos traen Todos los detalles que tienen que ver con su nuevo disco Y también las novedades por supuesto tienen que ver con la banda Pero también vamos a hablar, bienvenidos chicos, de la presentación de su nuevo disco Que lo tienen ahí en la mano los muchachos con el corazón de siempre se llama Lo van a presentar como decía el jueves 7 de mayo en la previa Los tenemos acá encerrados Sí, rodeados, hoy están rodeados Hoy no nos descapamos Bueno, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Todo bien, acá contentos por estar acá Doble felicidad porque bueno, en poquito tiempo ya presentamos el disco Ya menos de una semana Ha llevado mucho trabajo, mucha espera Pero bueno, el momento llegó y estamos felices, contentos Y bueno, con todas las ganas de que llegue el 7 De a poquito vamos a ir descubriendo este nuevo material que se llama Con el corazón de siempre Como dijeron los chicos, que tiene mucho trabajo y que tiene que ver también para ustedes Ever, por ejemplo, es el primer disco para Pana quizás también Pero es un material así que significa quizás mucho más Así es, hoy cuando me levanté me recordaba eso de que es el primer disco de mi carrera, digamos, oficial Así que muy contento, tiene un doble mérito, digamos Y doble la felicidad Por fin, como decía el flaco, llegó la fecha de presentarlo Y estamos preparando todo el show para el jueves 7 Que se va a venir con todo Y vamos a presentar todo este disco que hemos hecho con mucho trabajo Ever, y a pesar de ser el primer disco Tiene muchos temas propios también tuyos, de los chicos Sí, 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 este disco tiene, sí, gracias a Dios Han confiado en nuestros productores Tanto Marcos como Víctor Como todos los que manejan un poco los hilos de esta banda Han confiado en nuestra capacidad de composición Así que eso es buenísimo Está plasmado en el disco Hay muchos temas de autoría de nosotros tres canales También como Víctor Así que tiene un lindo mérito también, aparte de eso Pana, ante todo, buenas tardes Cuéntame a qué sensación Buenas tardes, esta vez no fue en el cumpleaños A mí me hicieron viajar tanto Hoy no terminamos el cumpleaños Estaba acá nomás Está bien, perfecto La pegamos hoy La pegamos, hoy la pegamos Bien ¿Qué sensación personal te genera? No, la verdad es que es una satisfacción tremenda A ver, lo tengo acá en las caras ¿Qué tal las caritas ahí? Ahora estamos medio cambiados ahora Este, para mí, para el no personal Este, es una satisfacción tremenda Para mí, para mi familia Este, como te contaba en la nota anterior Este, vengo de una familia muy cuartetera Muy que vive el cuarteto de una manera medio especial Entonces, estar hoy en día presentando un disco O en ese trabajo Este, para mí es una felicidad enorme Una felicidad enorme ¿Y qué conclusión o qué observación? Ya te dejo, Marguito Sí, sí ¿Qué observación? La pregunta es rara Sí, sí, ahí arranca con algo extraño Tengo algo preparado ¿Quién quiere tirar una? Sí, mirá la carita, está como endiablado el asunto No, ¿qué observación o qué conclusión sacás de la respuesta de la gente? Lo que te ha dicho la gente porque es un disco que hace algunas semanas La respuesta de la gente fue casi prácticamente inmediata Hemos sacado el disco y al mes o a los 15 días la gente ya se sabía los temas Entonces Había ansiedad entonces Había ansiedad, mucha ansiedad por parte de la gente y por parte nuestra también Así que creo que a la gente le ha gustado Y bueno, el próximo disco, calculo que va a ser mejor Así que, pero estamos trabajando en eso Estamos ahí, tejiendo ¿Qué onda? Pero no, no, en realidad la gente se lo ha tomado de la mejor manera Así que le ha gustado Bueno, como verán, acá tengo algunas preguntas especiales Ya me tiene miedo No podés chusmear y ver No, no podés ver Tengo algo especial preparado para ustedes Para hacer algo distinto, para que la gente también los conozca Empiezo con ustedes, flaco ¿Qué tal, ah? Agárrese El chico del moño El chico del moño Mostrale, por ejemplo Mientras te voy preguntando Dale ¿En qué sentido crees que te juega a favor ser cantante? ¿Y en qué cosas te juega en contra? Siempre estar arriba de un escenario, ya sea cantante, músico Asistente, iluminador, lo que sea Tiene un plus Tiene un plus, ¿verdad? No es un tabú, ni una fantasía Que hay algo cierto Que hay un plus para las mujeres ¿Por qué me miran? Porque sos mujer Nos quemó a todos, dice por acá Guarda Ojo Ahí está Nos quemó a todos Digo por acá No, es la realidad Para que vamos a mentir Yo no vine con careta Vamos, vamos a mentir Vamos a mentir ¿Querés que mienta? No, no, sinceridad No, bien, bueno Entonces, ese plus Yo creo que es algo Que juega a favor Y depende de cada uno En utilizarlo o no O como Como lo diga Muy bien Salió jugando ¿Y en contra? ¿Está bien? Salió jugando Y en contra por ahí Creo En lo personal Que me he perdido Algunas cositas Con mi familia Con mis amigos Que de tanto andar en viaje Y en Normalmente Las reuniones Se hacen los fines de semana Cuando todo el mundo puede Y los fines de semana Nosotros no estamos Al revés del mundo Al revés del mundo El horario, digamos El horario invertido Y esas cositas Que vamos a En contra Perfecto Muy bien Lo único lindo Es para la vida De la artista en general Que viven al revés Es que el lunes Todo el mundo Arranca la rutina Y ustedes descansan Duermen Para mí y de todo el mundo Eso está bueno Ever, querido Sí, decime Ya está Ya no, ya No te jugó Si tuviera Este es brava, eh Si tuviera que resucitar A un famoso Está muerto Obviamente A cambio De otro Que esté vivo ¿Entre quiénes Sería Ese trueque? Para un poco Así En cualquier aspecto En cualquier famoso En cualquier mundo De donde se te va a jugar Eh Qué pregunta O sea Resucitar Hay un montón Que me gustaría Resucitar Para poder conocer Lo que sé yo Por ejemplo El tema es A quién mandás Claro El problema es ese A ver Artistas internacionales Por ejemplo Me gustaría haber conocido Porque ahí hablamos mucho Con Víctor Así que Cómo habrá sido La vida de Michael Jackson Por ejemplo Imagíname Michael Jackson El día Yendo con Bel Super O en el caso De Sandro Que nadie Nunca supo O sea No lo veía A Sandro Si no lo veía A Río El escenario Entonces Entonces sí Traerlo para decir Compartir un asadito Compartir la parte O sea La parte personal La parte íntima O en el caso Vamos con Michael Jackson En el caso De acá de Córdoba A Gary también Con un gran artista De Córdoba Que no tuve el placer De conocerlo Pero O sea Hay muchos artistas Y el tema ¿Quién mandás? A mí me gusta el morbo ¿Quién mandás? A ver Me van a matar Me van a matar Un par de De chicas Que por ahí Les puede llegar Pero por ejemplo No me banco A este chico Como es Justin Bieber Sabía que iba a decir Sabía que iba a decir No hay forma Así como te van a matar Las chicas Pero hay varios Que te van a aplaudir Me van a matar O sea Porque es algo Que no entiendo Y sacaba la bandera argentina Con un palo Claro Es un vago Que no me cierra Está ahí Con chile Perdón Justin Chau ¿Qué cosa no aceptarías Ni siquiera Si te la regalan Ni siquiera Si me la regalan Yo creo que sí Este A ver Creo que un El color rosa No me gusta Así que si fuese un jean Rosa No O una remera rosa No me gusta No me gusta el rosa Perfecto Bueno ya saben Para el cumpleaños Ni las cosas floreadas Atención las chicas Entonces Para el próximo cumpleaños De pano Nada rosa Ni siquiera una torta Con crema rosa Nada Totalmente Arti rosa No No sé No me gusta No te entiendo Para que quieres volver A intentarlo otra vez Quiero dar el agradecimiento También a Víctor Lo tenemos a Víctor Miranda Acá en nuestro estudio ¿Quieres una pregunta Víctor? No 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 Si sea mejor Grosso Que hace años Que está por supuesto Aquí en Banda Express Cuéntenme Que han aprendido Tienen mucho Por aprender de él Hemos aprendido Y seguimos aprendiendo Todos los días Aprendemos cosas de Víctor Lo que tiene de lindo Víctor Que te cuenta muchas anécdotas Uno aprende De las anécdotas Que cuenta Víctor Así que Nada Es un grande Para mí Estar al lado De una persona así Este Cuando era chico Le choreaba los Los CD O los K A mis Este A mis tíos Y veía atrás Víctor Miranda La facha La pinta La pinta Claro Y ahora estar al lado De él Es como medio Empeinadito Tenía hopo antes Este Y no Ahora estar al lado De él Es muy grande Está muy bueno Hablando Volviendo un poco A la parte seria Porque nos fuimos Ahí de tema Con el señor No Es el serio que tiene Perdón Perdón Volviendo un poquito Al tema de la presentación De el hijo Que va a ser este Jueves 7 de mayo Atención la gente De jueves 7 de mayo Aquí en Córdoba En la previa Que vienen Que tienen preparado Para la gran noche El jueves Bueno La presentación Va a tener Obviamente un repertorio Aboscado Lo que va a ser el disco Le vamos a Hacer hincapié ahí Y como tiene varios temas Y como tiene varios temas El disco es bastante larguito Tiene 16 temas 16 tracks Y tiene como 20 temas Porque hay varios enganchados Lo vamos a dividir quizás En dos A la presentación Y bueno Lo vamos a hacer Más extensa Viste Y bueno Después tenés Parte del repertorio Que lo estamos haciendo Y laboraron un poco Con la escenografía Y algunas otras cosas Para darle Algo más a la gente Y por quien decidió Hacer un jueves Porque ustedes venían Haciendo el sábado En Córdoba En la previa Y de golpe Cambiaron Sorprendieron Y dijeron un jueves Un jueves No Por el hecho De que Vamos a empezar A tocar todos los jueves Ahora en la previa Es una novedad Sí A partir de este 7 De la presentación El disco Vamos a empezar A tocar todos los jueves Para poder Empezar a viajar Los sábados Que por ahí La banda Nos han pedido Para otros lados Afuera Y ya tenemos Fijo Córdoba Y no queremos Abandonar Córdoba Entonces Se ha decidido Cambiar de día De Córdoba Para poder Viajar Y también ir presentando El disco Por todo lo que es El interior de la provincia Así que Que nada Fue por eso Digamos Por abrir también Un poco la posibilidad De poder presentar El disco En el interior De la provincia de Córdoba Perfecto Bueno Atento entonces A toda la gente Del interior de Córdoba Y otras provincias también Que nos miren A través de Cuarteto.com Los van a tener allí Un sábado Se van a ir integrando También a través De la agenda De Cuarteto Así que Quieren seguir Con la Vamos que estamos bien Estamos afilados Perfecto Bueno Vamos afilados Con ustedes Nuevos flacos Situación Situación Noche de Viernes Pana te invita A un asado Y salir Ever Te propone Ir a un recital Y después Seguir la gira Y por otro lado Luciana Salazar Te dice que vayas Al Geraton Que te está esperando En su cuarto Con un champán Y sí Todo lo que te imaginas Primero Digamos un poquito Los horarios O sea ¿A qué hora me esperaba Lu? ¿Qué empezó? Más o menos Los tres a la misma hora Él quiere todo Él quiere todo A la misma hora Normalmente Solimos acomodar las cosas Pero bueno Si es a la misma hora Tienes un gran ambicador Quiere todo En misa y en procesión Si es así Le digo a los chicos Que me disculpen Que estoy con un problema Y les mando la foto Por favor Por favor Tienes un gran ambicador Claro Claro No te lo vas a creer Claro Pon algo así Sería Guau Digamos que Que ellos no se enojarían Porque si están en mi situación Me harían lo mismo Así que yo tampoco me enojaría Otra vez será Muchachos Asados Aparte Asados comemos Casi siempre Casi siempre nos comentamos Si no hayas asado Algo hacemos Así que Es sincero Sincero Me gustó la sinceridad El mejor hasta ahora De los tres ¿Tengo cualquier Mentiroso? Bicho A ver si A ver Ever querido Si Una noche antes De la presentación Del disco Te llamo Marcelo Tinelli Para que te presentes En Ideas del Sur Porque fuiste elegido Para el Bailando 2015 A No gracias Marcelo Estoy muy feliz En Banda Express O B Estoy convencido De que Didier y Pana Son dos grandes cantantes Y le doy muy bien Así que me tomo el palo Mirá que está Víctor ahí No Sería Estoy convencido De que Didier y Pana Son dos grandes cantantes Y por eso me quedo Porque Banda Express Va a ser un éxito Claro No está en opción A ver No está en tres lados Producción acá No me lo puso en la otra No, no Entonces la A era Estoy muy bien Estoy muy feliz Estoy muy feliz Aparte yo creo que Dijo la A De por sí Aparte yo creo que Bailando Me iría En la primera gala Así que no Bueno pero después Mordés algo por ahí El tema es figurar Es figurar No, no, no La verdad es que Disfruto mucho de cantar Así que no lo cambiaría Por más que Mucha gente dice Que el baile También es una pasión Que lo respeto Y me parece También que el baile Es una pasión Pero mi pasión Es cantar Convencido Así es Pana Pásenle el micrófono Por favor Y ahí viene ¿Cuál de estas cosas Te enfurece más? A Tener el celular Sin batería B Que no funciona El micrófono Mientras está cantando C Que Didier te deje plantado Por irse con Luciana Salazar O de Que Ever No vaya al baile Porque arregló con Tinete No, que no en el micrófono No, eso es lo peor Que me puede pasar Lo peor que me puede pasar Se transforman En ese momento Eh, sí Una cosa así Sin duda el micrófono Sí, sin duda el micrófono Ahí se acuerdan del sonidista Y de toda la familia Del sonidista La hermana, la madre, la tía, la abuela Gravísimo Pero creo Sí, sí, sí Pero en ese momento Igual la gente siempre se la aguanta En ese momento Sí, sí Eh, creo que me ha pasado Una sola vez Pero, pero sí Bueno, espero que no pase el jueves Porque No, toca madera No, no Quedo muy expuesto, ¿no? No Grande Grande No 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 Era casualidad Verónero Todo lo mejor Era madera Lo importante Que el material era de madera Replay, por favor No por la corta Esa parte la cortan Ah, grande No, no, no Grande Chicos, de verdad Muchas gracias por la buena onda No hemos arruinado cumpleaños de nadie No Pero la hemos pasado bien La hemos pasado bien Queda la picada ahora Para que disfruten También Tienen que comer la picada No, gracias de verdad Éxitos con este nuevo disco Estaremos allí el jueves Por supuesto Cubriendo todo lo que va a ser la presentación Con el corazón de siempre Dejamos la invitación para la gente Jueves 7 de mayo Aquí en Córdoba En la previa No se lo pueden perder Una gran noche con Didier Con Pana Y con Eber ¿Va a ir usted, señor? Sí, por supuesto Como siempre ¿La lleva Luciana Salazar también? Llévamela Si, si quiere Llévamela No quiero comprometernos A los muchachos Muchas gracias No, gracias a vos, Nati Marquito Gracias a toda la producción Y bueno Esperarlos Invitarlos a todos Para el jueves 7 Ahora de mayo A la presentación De este último material discográfico De Banda Express Con el corazón de siempre La vamos a pasar muy bien Y bueno Ahí los esperamos Con mucha fiesta Y mucha banda Gracias Pana Bueno Este Muchas gracias a ustedes Nati Marquitos Allí Germán Los chicos La verdad que Siempre brindando Un trabajo impecable Este Por el cuarteto Y bueno Invitarlos a todos Como dice Flaco El 7 Vamos a estar con todas las pilas Y poniendo lo mejor de nosotros Para presentar Este nuevo material Eber Muchas gracias No, muchas gracias a ustedes La verdad que lo hemos pasado Más que bien Como siempre Y los esperamos Ustedes también Este jueves 7 Y todos los jueves posteriores Que vamos a hacer clásico En la previa Así que muchas gracias A la gente que hace posible esto A Marco Farías Al señor Victor Miranda A nuestro también director Que nunca lo saludamos A Martincito Morenilla Y a toda la banda Que nos acompañan Y que nos hace el aguante siempre Así que gracias a todos ellos Que hacen posible esta presentación Y bueno Y a la gente Que nos da apoyo Todos los fines de semana Muchas gracias Antes que nos despidamos Me estaba olvidando Tenemos un presente Un regalito Para cada uno de ustedes A ver ¿Qué dividimos ahí? Juana Muchas gracias Muchas gracias Y para Eber Una remerito Vamos a ver Vamos a mostrarlo Porque si no me van a decir No, viene la El que más se la merece Claramente Es Didier Obviamente Un regalo Para que nos hagan publicidad Cuando vayan Cuando vayan Por la calle El remerito De los 10 años Así que bueno Gracias por venir Muchas gracias Así pasó Banda Express Por los estudios De Cuarteto.com Eres mi noche y mi día Mi sol y mi luna La luz que me alumbra Por las calles oscuras Mi estrella de oriente Que me indica el camino Y me quedo oscura Cuando no estoy contigo Oye mi negra Tú eres todo mi amor Y me quedo oscura Y me quedo oscura Y me quedo oscura Y me quedo oscura Y me quedo oscura